Te invito a que participes. Voy a saumarte, así que concéntrate. Solo mira el humo de este incienso y comenzamos. Saumaré tus brazos por debajo y por arriba para que tengas tus alas libres para volar. Saumaré tu coronilla para limpiar las viejas memorias que te llevan a repetir lo mismo y te conectes con bendiciones del mundo de arriba. Saumaré tu frente para espantar los pensamientos que nublan tu visión, tus ojos para que puedas ver lo que aún no observas y tus oídos para que escuches el llamado de tu alma. Saumaré tu garganta para soltar el nudo que no te deja hablar y conectar tu mente en tu corazón. Respira y saca el aire. Saumaré tu corazón para espantar el miedo, para que se vaya bien lejos donde no te pueda hallar y se abra a recibir el amor verdadero que necesitas. Saumaré tu corazón para espantar el amor verdadero que necesitas. Saumaré tu corazón para que se enciendan tus ganas de sentir, crear y empezar de nuevo. Saumaré con fuerza tu sexo, que es la puerta de entrada para quitar la basura que recogiste de tanto intentar amarte y amar. Saumaré tus pies para limpiar las huellas viejas y puedas dar pasos nuevos. Abriré el camino con esta medicina para que el nuevo destino se manifieste ante ti. Voltearé y saumaré. Así tu nuca. Allí donde se esconde lo que te acecha. Respira profundamente por la nariz y sácalo por la boca. Saumaré tu espalda quitando el peso del pasado y la historia desempoderada que cargas y te pido que te des vuelta y pongas tus manos en forma de cuenco. Y saumaré tus manos para quitarle el daño y los amarres que tengan. Y este es bendecido para dar y recibir. Que así sea, así será y hecho está.